Venga, vamos a ver. Me he intentado elegirme como al portero de allá. Venga, yo voy. Que te recupere de todas tus lesiones y que todo vaya bien. Está bien, ¿no? Yo te veo, vaya. Yo te iba a ver tu curso ahí tirado y digo, qué bien. Mano izquierda. Antonio, un placer. Nos vemos, ¿eh? Y recuperate el tobillo. Ah, como lo has probado. Muy bien, cariño. Nos vemos, muy bien. Petrovic ayer hizo 23 años. Era croata. Muy bien, te veo perfecto, María. Me ha gustado, te veo clase total. Con tres. Empezar con tres. Me ha parecido muy, muy chulo todo como lo ha hecho. ¿Le está sacando la cara a la muchacha? Es que está a esta palanca. Ah, vale, ¿qué pone? Eh, 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 eh. No es su representante. Eh, eh. No es su representante. 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 Con los botes. Y yo la mano. Con palones de baloncesto. Vale. Le cambiamos el baloncesto. Ahora podéis probar ya floritura. No es su representante. No es su representante. No es su representante. Fanny, a ver que también probar mi cabal ahora. ¡Ole! 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 Oye, ese movimiento ahí de cinturilla me ha gustado. Ahí reggaeton auténtico, ¿eh? Ahí puedes repetirlo ahí un poco. Sí, me tenéis que arreglar. 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 Qué importante. No, gracias. Terminado. No, gracias. Ahí lo pasamos abajo. Muy bien. Eh, eh, eh. Eh, María, me ha parecido muy bien. Mierda ahí. Ya estamos, chicas. Tranquilas. Ya no te amo, chicas. ¡Anima abajo! ¡Anima abajo! Pasadla. ¡Ah! Bueno chicos, el jueves a las 10 y media en Casa de María, en el centro.